Saludos amigos, les habla Jessica de Jessy's Garden. Les quiero invitar este y todos los sábados a que vean mi blog en Vida de Nosotros. No olviden suscribirse a la página de YouTube y darnos like en Facebook e Instagram. En este blog entrevisto a Marilyn Rosa de Fresas y Uvas Rose. Los invito también a que le den like a la página de Jessy's Garden en Facebook e Instagram. No olviden apoyarlo local. ¡Se cuidan! Buenas tardes amigos de Vida de Nosotros. Aquí me encuentro con Marilyn Rosa de Fresas y Uvas Rose. Marilyn, cuéntanos de tus productos. Ok, estamos aquí en el Mercado Agrícola de Macao junto con Jessy. Tenemos aquí las plantas de fresas, las de uvas, vegetales, hortalizas. Todavía estás a tiempo a llegar si deseas así hacerlo y compartir con nosotros. Estamos pues levantándonos después de lo que sucedió. Y estamos aquí con nuestras plantas de concor, uva concor. Muestranos tus plantitas de uvas. Pues mira, esta que tenemos aquí es fredonia. Ya ven que tienen uvita. Ya tiene uvas. Ahí tiene uvas. Y esta es la planta que ven acá. Es la concor. Ya también tiene uvas. Ya que nuestras plantas son plantas adultas. Le entregamos una planta a nuestro cliente, lista para echar frutos. Ahí no hay truco. Ahí son las plantas para echar frutos. Hemos traído las fresas old style. Son plantas que damos frutos durante el verano. Es una planta resistente al calor. Por eso las traemos para este mercado. Porque nosotros tenemos diferentes variedades. Mira qué cosa más bonita. Observen por aquí el fruto. Sí. Y las matas que tenemos aquí. Sí, plantas muy saludables, gente. Realmente, pues nosotros trabajamos diferentes variedades. Orientamos a las personas para que tengan éxito con el cultivo de fresas. Y también de uvas en Puerto Rico. Ya que llevamos muchos años en este mercado. Y estamos a las órdenes. En el pueblo de las piedras. Pues ya vi que tienes otras plantitas. Enséñame por aquí qué más tienes. Tenemos berenjenas. Tenemos pimientos. Mira estos tomates espectaculares. Tenemos los jalapeños para los celestus del pique. Jalapeños. Tenemos hierbabuena. Menta. Porque es bueno tener las plantas aromáticas en el huerto para depeler insectos. Y tenemos también el orégano para hacer el sofrito. También la miel, ya que somos apicultores. Cuéntame de la miel. Pues mira, nosotros también practicamos la apicultura. Este es uno de nuestros compañeros apicultores que tiene su apiario en San Lorenzo. Y trajimos miel de la de él. Es completamente cruda. Quiere decir que no ha sido pausterizada. Esto es una miel completamente pura. Y esa tiene jengibre. Ya está lista para si tienes catarro, para alimentarte tu sistema digestivo y de los pulmones y todo eso. Y que tienen polen también. Y eso es polen. Eso es así. ¿Y en qué se utiliza el polen? Pues mira, el polen yo le digo que es un superalimento. Esto te ayuda a subir el sistema inmunológico. Te ayuda cuando tienes problemas de alergia. Es un superalimento para mantener tu cuerpo nutrido. Así que si no eres una persona que come mucho, pues come el polen. Porque te vas a mantener nutrido. Perfecto, Mari. Muchas gracias y éxito en todo lo que hagas. Gracias, Jessy. Sabes que nos encanta trabajar y estar juntas. Gracias. Muchas cosas me encantan, pues son bellas. Ay, muy amable. Nos vemos. Mi gente, no olviden suscribirse a la página de Vida de Nosotros en YouTube y darle like a la página de Vida de Nosotros en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!